El Consejo Local de la Mujer de Linares, por unanimidad, acordó a lo largo de los años y nominando distintas calles con nombre de mujer para construir una ciudad más femenina. Este año cae el galardón en tu persona, por reconocimiento a tu trayectoria, a tu vida, a tu ejemplo, a tu lucha feminista, a tu lucha por la igualdad. Y es un honor para todas nosotras, para toda la ciudad de Linares, denominar esta calle de Pozo Ancho con el nombre de Anita Molina. Muchísimas gracias. Para mí es una satisfacción el que hayáis acordado todas en mí, que yo sea aquí la primera. Venga, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.